¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar otra vez con otra edición de Hablemos de Política. Hoy vamos a hablar con dos entrevistados. Por un lado nos vamos a meter en la tragedia de Lara San Juan, a propósito que esta semana se conoció el informe de la Comisión Parlamentaria, y además vamos a hablar de política en Santa Fe. ¿Qué va a pasar con el Frente Progresista? Dos incógnitas, por un lado. ¿Qué va a pasar con el Frente Progresista? ¿Qué va a pasar con el radicalismo? ¿Qué tiene que estar en la provincia de Santa Fe? Y también lo que pasó con Lara San Juan. 44 personas muertas o asesinadas en un submarino argentino que están clamando justicia. Se conoció esta semana el informe de la Bicomera. Breve pausa y ya con nosotros Jorge Suárez. Aquel que sirve al pueblo. ¡Pero este patria! ¡Tú lo veían y al sol de los pobres! ¡Daremos una democracia militante! ¡La casa está en orden! ¡Síganle! ¡No lo doy a la fruta! Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares, recibidá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por ley somos todos felices. Tenemos la visita de Jorge Suárez, papá de Germán Suárez. Gracias por visitarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué es usted? Padre de una de las 44 personas que murieron en el Aras San Juan. ¿Sí? Sí, le corrijo. Lo asesinaron. Lo asesinaron. Lo hemos hablado varias veces con usted. Ahora es noticia porque se conoció el informe de la Bicameral. Una Bicameral que ustedes participaron, estuvieron ahí. ¿Cómo han tomado este informe de la Bicameral que se conoce esta semana? Era algo que nosotros ya sabíamos. La responsabilidad del comandante y jefe de la Fuerza Armada, que es Macri. El siguiente ministro de Defensa y toda la cúpula militar. ¿Qué fue lo que pasó en principio con el Aras San Juan en el agua? Bueno, el Aras San Juan tiene un informe del 2016 que no podía navegar más. Y sin embargo lo sacaron. Salió con 45 días, meses sin repararlo. Y cada 180 días tenían que ir a dique seco. Lo cual no cumplieron ninguna de las condiciones que dicta el manual para salir a navegar. Lo sacaron directamente. O sea, en mi opinión personal querían ocultar el robo de las reparaciones. Habían pasado, por ejemplo, el expediente 101 a foja 500 de la Comisión de Defensa de Diputados. Manifiesta que si en el mes de abril, que si no va dique seco, naufragaría. El informe del perito naval en el 2016 dice que tenía que ir a dique seco porque había que regular válvulas, reparar válvulas que únicamente en dique seco porque se reparan desde afuera hacia adentro. ¿Una de esas válvulas es la que falló e ingresó el agua a las baterías? Por ahí diferimos mucho sobre la ECO-19. Porque un experto ahí que estuvo en la bicameral dijo que jamás hubiera podido estar semiabierta. Eso es lo que quisieron instalar el gobierno para sacarse la responsabilidad. La verdadera es que el smorkel de arriba no fue reparado con unas gomas que tenían que poner. El smorkel es ese elemento que uno conoce que el submarino puede mirar, digamos, estando sumergido. Claro, claro. Salía a respirar las baterías y todo. Y entró por ahí. Lo que pasa es que tampoco hubo un acuerdo de no nombrarlo ayer a WAP, porque si no todos se iban a levantar de la mesa. Montenegro, Burri. Claro. Burri salió, por ejemplo, en un programa hoy de televisión, salió a decir que él excomula agua. De hecho, el dictamen fue, digamos, tiene disidencia. Claro, tiene, o sea, todos los del PRO que quieren deslindar la responsabilidad del comandante en jefe y a WAP, que es también el jefe de la escúpula militar, querían desprenderlo. O sea, que quisieron hacer con andaló agua, quisieron echarle la culpa a los muchachos. Jorge, usted habló de estas deficiencias y su hipótesis entonces es que el agua ingresa por el smorkel y que derivan las baterías que provocan incendio. Sí, sí, sí. Y después una explosión. Una implosión. Una implosión. Que no sintieron nada, pero lo asesinaron. La gente que navegaba en Árabe de San Juan, ¿sabía estas deficiencias? Sí, sabían porque lo anotaban. Todos. Anotaban todo, algunos no quisieron subir. Yo tengo un video que todavía no lo puedo ver, que mi hijo se despide. Pero la jueza nos secuestró todos los cofres. ¿Qué dice su hijo en ese video? Y se va despidiendo de todos, o sea, es inarrable. Pero disculpe, pero se despide ante la inmigración de la posibilidad de un accidente de este tipo. Sí, 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 también Alfaro le dijo a la mujer, si a mí me llega a pasar algo, disculpen la palabra, le digo tal cual, reventalo a estos hijos de puta. Es decir que los mismos tripulantes sabían que no estaban en condiciones de navegar. No, 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 porque ya se le había parado hasta verticalmente el submarino. ¿Verticalmente? Verticamente, y con la pericia de ellos lo pudieron sacar. En el año 2016 lo sacaron de esa misma situación, sin el incendio, entre 6 y 7 veces. Yo tengo acá fotos de, por ejemplo, el submarinita cuando se le reventó la cañería y lo están operando. Disculpe mi ignorancia, ¿qué sentido tenía para la Armada sacar ese buque a hacer eso en esas condiciones? Porque no estaban las reparaciones. ¿Y a dónde estaba la plata? O sea que usted dice que tenía que navegar igual. Todos, los salieron a todos, todos los que eran del ala del San Juan, que era un chico que pidió permiso para casarse, le negaron el permiso. Usted dice que la Armada lo saque igual para justificar que había hecho reparaciones que no hizo y se robaron la plata. No, no, no. Y en las últimas, y en el mes de diciembre, la Armada, hay un comunicado de la propia Armada que se fue a pique por las reparaciones que no le hicieron. ¿Qué queda de aquí en más? ¿Cómo está la causa? ¿Qué es lo que usted conoce? Sí, la causa está planchada por la juez Asián. En casi 20 meses no imputó ni citó a nadie. Y ella dijo que de público conocimiento que no va a imputar a nadie. Y ahora salió ayer a decir que ella maneja la causa y que nadie lo van a imponer. O sea, no cambió todavía la carácter de la causa con 44 muertos. Está investigación de personas perdidas. ¿Ustedes quieren que sea homicidio culposo? No, homicidio culposo, abandono de persona, con dolor eventual. Hay otro tema que se debate también, que ahora conocido bien, o al menos con este informe, la fecha de cuando el submarino implosiona, la Armada, ¿les informó a tiempo ustedes lo que sabían? A nadie. Por eso les digo, desde que se hundió el submarino, no estuvieron en la base, yo ya sabía. Por otro lado, pero no podía. Era terrible ver a las madres, a los padres con ilusiones. Por ejemplo, el vicealmirante ex jefe de la Armada, vicealmirante Moscolo. Vayan a buscar al submarino por ahí. Por ahí va a aparecer en la Darce. Y ellos ya sabían que estaban muertos. Hasta el día 23, que anunció el jefe de la base submarino contra el mirante, Gabriel González, hasta ese día, hasta el 23, nos estuvieron mintiendo. Y después él confiesa en Carlita Olivia, bajo juramento, que él fue obligado por el ministro de Defensa y el jefe de la Armada, RUM, a mentirle a los padres. ¿Usted cree que las responsabilidades, además de la Armada, que es evidente, usted lo menciona, llegan también políticamente al gobierno nacional, digamos? Sí, sí llegan. Porque él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y en la Constitución está. Todo lo que hagan bien o mal su subordinado, es responsable y únicamente él. ¿Y el hallazgo cambia en algo todo esto o no? Bueno, una semipaz que sabemos dónde está. Por otro lado no cambia de noche porque sabemos que lo asesinaron. Lo asesinaron y el gobierno, yo soy apolítico. Suárez. Yo soy apolítico. Pero el gobierno dice ser, yo sé que está cortando, pero se lo digo igual. Dice ser que va con la justicia, por la verdad y justicia y todo. No, no es mentira lo que dice. Es todo mentira. Gracias, Jorge, por estar acá. No, no, gracias a usted. Muy amable. Jorge Suárez, papá de uno de los submarinistas. Le hacemos una pausa y se sienta en ese lugar Fabián Paloliver. Amfestram. Amfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Amfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón, con el quini late más. El equis, seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. El quini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del quini seis. Y vení a festejar todas las semanas. Seguimos pensando en crecer. Mediante convenio celebrado con Soplo Mistral, nuestros afiliados durante julio y agosto acceden a un 25% de descuento en camperas de abrigo y a un 15% en el resto de la indumentaria. Presenta tu credencial de tarjeta Crecer en cualquiera de las sucursales. ¡Gracias! 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 Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, nos visita Fabián Paloliver, diputado actual y diputado electo. Ha renovado su bancada, a pesar de que el Frente Progresista, si bien ha ganado las elecciones sin diputados, ha perdido la Provincia de Santa Fe, será oposición en Santa Fe a partir de diciembre. Y, vamos a ver, ¿será oposición a nivel nacional? ¿Con algún gobierno, o el de Macri, o el de Fernández Fernández? Fabián, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, me parece que el Frente Progresista se merece en lo inmediato un proceso de análisis de lo que fue el proceso electoral y por qué se perdió la Provincia de Santa Fe, después de haber transcurrido uno de los mejores gobiernos, por lo menos considerado así por la mayoría de los santafesinos. Esa es la valoración que tienen del gobierno de Miguel Lifchi. Y, bueno, cuál fue el motivo por el cual se perdieron las elecciones. Y también, bueno, esos procesos sirven para que cada espacio político asuma las responsabilidades que tiene que asumir, se hagan las autocríticas y eso sea la base para comenzar a transitar un nuevo camino. Hablás de un espacio de autocrítica, el gobernador lo juntó a todos los diputados, le dijo, vamos para adelante, vamos que vamos. ¿Hubo tiempo? ¿Va a haber tiempo para un debate interno? ¿Y cuál es tu opinión de por qué se perdió? A ver, nosotros entendemos que sí, que va a haber posibilidades de hacerlo y si no, nos vamos a ir buscando los espacios para que eso suceda. Lo que sí tenemos la certeza es que en el Frente Progresista empieza un nuevo tiempo. Cuando digo empieza un nuevo tiempo es porque nosotros estamos convencidos que el espacio del Frente Progresista hay que seguir construyéndolo. Pero, ¿el mismo espacio, Fabián, o crees que hay que abrirlo, hay que...? Porque me parece que el ejercicio de poder también desgasta y el Frente Progresista ha ido perdiendo aliados. Sí, sí, sí. Corral es el más visible, pero también ha perdido gente que militaba allí. ¿Crees que hay que volver a convocar? ¿Crees que hay que ampliar eso? Si esa convocatoria está sostenida por coincidencias programáticas, tiene sentido. Si no, no. Yo no estoy de acuerdo en hacer un frente antiperonista pensando en recuperar el gobierno de la provincia. La verdad que no son cosas que me interesen en términos de construcción política. ¿Y hay alguien que está pensando en eso? Sí, sí. Está claro, a ver, yo digo, a ver si puedo ordenar esto. Está claro que empieza un nuevo tiempo porque hay nuevo liderazgo. Es cierto que el actual gobernador Miguel Lifchi es un liderazgo y un elector que hay que cuidar a partir de lo que fue, inclusive su propia performance en la elección de diputados. Eso no se discute, digamos. Eso no lo discutimos. También es cierto que hay otros actores que no estaban en la toma de decisiones de las políticas más importantes del Frente Progresista, de las estrategias, de las alianzas, y que hoy se impone la realidad y van a estar. Esos son Pablo Haskin, Emilio Jatón, aquellos intendentes que han revalidado títulos, aquellos que mantuvieron sus territorios. Ese por un lado. Y por el otro lado, digo esto y ya para la pregunta, también creo que esa construcción tiene que tener un límite y ese límite es que aquellos... Voy a hablar del radicalismo, no voy a hablar de los otros espacios. Yo no estoy de acuerdo con un indulto a los radicales que fueron funcionando al peronismo, a los radicales que terminaron abandonando el Frente Progresista, Cívico y Social y construyeron otra alternativa, como puede ser Cambiemos Santa Fe. Hoy la discusión, algunos simplifican la cosa diciendo hay que trabajar para que dentro de dos años se gane la legislativa y dentro de cuatro años se haga realidad la construcción de un Frente Amplio, antiperonista, para recuperar la provincia. No estoy de acuerdo en un borrón y contanuevo. ¿No crees que vos mencionaste a dos hombres muy importantes que han ganado, Javkin, durísima elección, y Jatón por amplio margen aquí en Santa Fe? Cuando, digamos, le planteas a esa gente que tiene que gestionar, por lo tanto necesita, digamos, tener algún apoyo, que van a hacer oposición a nivel nacional y van a hacerlo a nivel provincial, me parece que es más cómodo decirlo desde una banca legislativa a alguien que tiene que manejar una ciudad, por ejemplo. No, bueno, pero las cuestiones institucionales, obviamente que uno tiene que mantener relaciones, tanto Emilio como Pablo Jaskin, la propia, bueno, Daniela Cuesta, para hablar de mi ciudad, tiene que tener institucionalmente relaciones correctas con el gobernador a partir del día de diciembre, con Omar Perotti, y con quien esté a nivel nacional. Bueno, la verdad, que esté a nivel nacional quien esté, a Santa Fe ha llegado poco y nada, en términos de decir, bueno, llegó en forma no discrecional, lo que llega, llega por favores políticos, o por pertenencia a los espacios políticos, a nivel nacional digo. A nivel provincial quedó demostrado que por lo menos mientras gobernó el frente, hay un activo muy importante que tiene que ver con recursos que han llegado a los municipios como nunca. Desde la legislatura, ese es nuestro rol, defender a los municipios, a las comunas, y exigirle a Omar Perotti que no se desvíe de ese camino que trazó el Frente Progresista, o sea, que se atienda a todos los territorios por igual, que se los considere por igual al momento de definir obras públicas, ese va a ser nuestro rol en la legislatura. Pero bueno, yo tampoco pretendo que los intendentes desconozcan institucionalmente al gobernador y al presidente electo. Pero lo que también es cierto es que uno pertenece a un espacio político hoy que perdió la provincia y que va a ser opositor en la provincia de Santa Fe y, bueno, a nivel nacional hay que ver a ver qué va a pasar, ¿no? Pablo, te llevo al pago más chico, la UCR. En la interna que ya está declarada con elecciones, fechas y todo, esta mañana Corral dijo que ha sido una mala idea, que se superponen con lo que es la campaña nacional, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay que ir a una interna que no tiene hace tiempo radicalismo? ¿Qué es lo que pensás? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que ir a una interna, ya hay algunos actores o algunos sectores, espacios, que están hablando con la posibilidad de un entendimiento. Yo creo que al radicalismo de la provincia de Santa Fe le hace bien y necesita un proceso interno y ojalá que los alineamientos, los incolumnamientos de esa interna se ven a partir de lo que es la realidad política, es decir, por un lado los radicales que entendemos que el Frente Progresista es la herramienta a seguir consolidando y por el otro lado quienes abandonaron el Frente Progresista y terminaron adhiriendo a las nefastas políticas, digamos, que lleva adelante el gobierno nacional. Ojalá esa sea la interna, eso es lo que yo sueño. O sea, sueñen con la interna de los radicales universitarios que caminamos por un lado y los radicales frentistas por el otro. Quieren medir fuerzas. No es medir fuerzas, me parece que es la única forma de sintetizar quién representa la mayoría del radicalismo santafesino. Medir qué fuerza tiene cada uno dentro de la interna. Pero digo, sí, por ahí cuando se dice medir fuerza a mí no me gusta, digo, porque... Es un término de guerra, pero... Claro, en realidad lo que uno pretende es poder transitar en un proceso interno algo que nos debemos los radicales santafesinos. Algunos dicen, hay que hacer un proceso de unidad. La verdad es que es una gran mentira. Hasta ahora lo que hizo el radicalismo palo es más o menos acomodo a los melones y vamos todos, vamos con Cambiemos, vamos con el Frente Progresista. ¿Vos creés que eso tiene que terminar? Yo creo que debe quedar claro cuál es el radicalismo que pretenden los afiliados de la provincia de Santa Fe. Si el radicalismo de Cambiemos o el radicalismo que nosotros pretendemos que sea progresista y que gobierne para la mayoría. Para mí la elección tenía que haber sido inclusive antes del proceso electoral nacional. ¿Qué esconde Corral en realidad? Dos cuestiones. La primera, no tiene interna porque él es delegado del Comité Nacional. Si no tenemos interna, en diciembre se renuevan las autoridades del Comité Nacional y José Corral tiene aspiraciones de estar en la mesa del Comité Nacional. También es cierto que una cosa si gana Macri y otra cosa si no gana Macri. Si gana Macri, ese grupo de radicales va a tener mínimamente una pequeña fortaleza después de lo que significó electoralmente el Frente Perdió la Provincia, pero ese espacio perdió todo. Apenas ingresaron cinco diputados provinciales, perdieron la ciudad de Santa Fe, no ganaron ninguna ciudad importante de la provincia. Ninguna de las diez territorios más importantes de la provincia de Santa Fe, no gobiernan ninguno. No ganaron tampoco la provincia, o sea que lo único que le queda de porción de poder es poder ingresar en algún ministerio, algunos funcionarios, si es que gana Macri. Entonces, Corral en realidad eso es lo que no quiere. Ahora, hubo un compromiso del radicalismo de, en primer lugar, renovar autoridades antes que las autoridades del Comité Nacional para que de una vez por todas los delegados del Comité Nacional que vayan cuando se constituyen las autoridades nacionales, no estén desfasados con las autoridades provinciales. Y la otra cuestión que me parece que es lo más importante de todo, Corral fue el quien promovió la intervención del radicalismo santafesino. No solamente que la promovió, sino que ahora conspira contra la posibilidad de que podamos normalizar una situación que anónoma, ¿no? Bueno, nos quedamos con ganas de aceptar con las preguntas, pero eso no fue en el tiempo. Después, después la iré. Gracias, Fabián. Lo despedimos. Vamos a una pausa, ya venimos. Mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini seis, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis y vení a festejar todas las semanas. Seguimos pensando en crecer Mediante convenio celebrado con Soplo Mistral nuestros afiliados durante julio y agosto acceden a un 25% de descuento en camperas de abrigo y a un 15% en el resto de la indumentaria Presenta tu credencial de tarjeta Crecer en cualquiera de las sucursales y a un 15% en el resto de la indumentaria Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma 1946 El coronel Perón Últimos dos minutos del programa Mario, ¿qué dejó la semana entre los políticos? Bueno, me parece que dejó una semana donde al gobernador electo no se lo vio como no se lo vio en los últimos tiempos y me parece que va a pasar algunos días más para que Omar Perotti comience a dar algún tipo de definiciones Aquí hablamos hace algunos días de que es vital lo que va a pasar a nivel nacional Agosto, elecciones primarias Octubre, la elección definitiva puede haber una definición en noviembre Me parece que hasta que no se resuelva a quién va a gobernar la nación Perotti, además de haciendo gala de lo que es su historia política cautela a ver para dónde va el gobierno nacional A partir de eso tiene que tomar definiciones, Mariano Gabinete, qué gobierno piensa implementar Me parece que vamos a ver un Perotti bastante cauteloso hasta estas definiciones A nivel ciudad, la cumbre del Mercosur fue sin duda el tema de la semana El tema de la semana también fue, junto a eso no había nadie del pueblo, de la gente ni siquiera espiando para ver a los presidentes O sea, realmente la interascendencia para la gente de no importarle, aunque sea por chorurismo ir a verlo a Macri Nadie fue a verlo al presidente extrapartidario una banderita, algo, nada Creo que también es una foto del interés y en qué está la gente hoy por hoy En los tiempos de la política con la gente Con los tiempos y lo que le preocupa a la gente Nos vamos Nos vamos, terminamos HDP por esta semana volvemos para charlar de política dentro de 7 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!